Sara Salazar es captada con un comportamiento muy extraño tras la muerte de su esposo y es que la viuda del cantante y madre de la despreciada Sarita Sosa fue captada a las afueras de su casa en Miami con un andar muy errático y una bolsa de papel en la cabeza que le daba un aspecto perturbador las imágenes fueron presenciadas en el programa de espectáculos ventaneando donde se dijo que Sara Salazar fue grabada cuando presuntamente salió a tirar la basura de unos grandes contenedores en la grabación Sara Salazar camina de un lado a otro con movimientos torpes y con una bolsa de papel en la cabeza misma a la que hizo unos agujeros para poder facilitar la visión desconcertó el hecho de que Sara Salazar se puso la bolsa de papel del lado equivocado de donde estaba marcada la abertura para los ojos pero de lo que hubo momentos en la que la extraña mujer tuvo que levantar la bolsa de su cara y por eso se pudo conocer su identidad en al menos dos ocasiones Sara Salazar jaló botes de basura uno de ellos lo movió con dirección a su casa y otro lo dejó en su lugar posteriormente ella se dirigió a su casa y entró para no volver a salir el resto de la tarde aunque se especula que Sara Salazar ocupó una máscara de papel para ocultar su identidad de los medios de comunicación su acción pareció ser contraproduciente y es que de esta forma aún llamó más la atención pero cuéntanos tú qué opinas de esto acaso Sara Salazar se estará volviendo loca déjanoslo saber en los comentarios